Tomando en cuenta que ya había sido campeón además Ancelotti con el Real Madrid, no de Liga, pero sí levantó en su momento la Champions en el 2013-2014 con el equipo Merengue. ¿Hoy le funcionan estas pocas rotaciones que hizo, quizá por lo corto, por llamarlo de alguna manera, de la plantilla que tenía el equipo Merengue? ¿Le funciona esto a Carlo Ancelotti? Bueno, ahí hay que incidir en un factor que se habla poco de él, solo se habló y además lo hicimos con un poco de sorna cuando el Real Madrid anunció como un gran fichaje la llegada de Pintus o la vuelta de Pintus al vestuario blanco. Pintus es un preparador físico que ya estuvo con Zidane, que estuvo en la época de las tres Champions y que es un hombre que tiene fama de trabajar muy bien físicamente a los equipos. El año pasado se criticó mucho porque además Zidane fue el que no quería Pintus y se trajo a su propio preparador físico y demás. Eso no le gustó nada a Florentino Pérez ni al entorno de los técnicos del Real Madrid porque se notaba ese bajón físico. Esto que está haciendo Pintus es magnífico. Yo era el primero y me tengo que poner ahí el cuchillo encima de decir estos no llegan al final, estos se acaban cayendo. Es imposible que un tipo como Modric a su edad, un tipo como Kroos, un tipo como Casemiro o como el propio Benzema estén aguantando lo que han aguantado y esto se va a acabar cayendo el equipo en algún momento. Cuando el PSG les da un baño, cuando el Chelsea incluso en la segunda parte les domina, o el Barcelona en su momento, yo dije esto se acabó. Y sin embargo, ese trabajo que hace Pintus es el que le ha permitido a Ancelotti en muy buena coordinación entre ambos, saber qué minutos tendría que tener cada uno y explotar hasta el final. Ancelotti nos lo decía claramente una y otra vez, no voy a hacer rotaciones porque sí, haré rotaciones cuando vea a un jugador cansado o cuando lo vea lesionado o cuando esté sancionado. Pues se ha mantenido fiel hasta este último partido obviamente porque está pensando más en el partido de pasado mañana que en el último en el que ganaba la Liga y aún así ganó 4-0. Es decir, yo le doy mucho mérito a Ancelotti, estoy muy de acuerdo con Ricky, las veces que yo he estado con él charlando es un tipo de lo más normal. Conocemos muchos entrenadores grandes y muchos entrenadores que se dice que han marcado estilo y sin embargo cuando te sientas con ellos cara a cara no mantienes una conversación como la que puedes mantener con Ancelotti. Yo lo decía también el sábado, yo recomiendo mucho a ver si es posible que en América se pueda ver una conversación que estos días está pasando en la televisión española entre Valdano y Ancelotti. Donde Ancelotti se sincera y cuenta muchas cosas íntimas. Os voy a contar una que me llamó mucho la atención. Dice Ancelotti que él se pone a 120 pulsaciones por minuto las 4 horas antes del pitido inicial del partido. Empieza el partido y le baja 80. Dice, es que a mí lo que me preocupa es preparar el partido, luego tienen que ser los jugadores los que saquen adelante lo que yo les he dicho. Por eso yo ahí no me inquieto y no se me ve nada nervioso, estoy con los chicles porque no me dejan fumar, no por otra razón. Es decir, ese tipo de gestos, ese tipo de cosas que Ancelotti se ha ido desnudando poco a poco, como decía también Ricky en los libros, le engrandecen, le hacen grandes. Y ya para terminar sobre Ancelotti solo quiero decir una cosa, posiblemente sea menos reconocido porque no es un técnico que haya dejado una impronta de un tipo de juego, como podemos pensar en Simeone o como podemos pensar en Guardiola, sabemos cómo juegan sus equipos. Ancelotti me parece que da un paso más allá y se le reconoce menos, que es juego en función del equipo que tengo, los jugadores que tengo y a quién me estoy enfrentando. Y esta temporada lo ha demostrado y eso tiene mucho sentido. Sí, este Real Madrid va a ser recordado quizá por lo que decías Mario, esa capacidad de remontar y de venir de atrás cuando las cosas están verdaderamente difíciles. Hablemos un poco Mario de Karim Benzema, es para ti ya indiscutible Karim Benzema quien debe ganar el Balón de Oro, ¿cuánto representa hoy para el Real Madrid el delantero francés? Sí, sí lo es, es el mejor del mundo, es de lo mejor del mundo, es un jugador en donde el funcionamiento del equipo se centra en él, finaliza con él, aparte asiste con él, es decir, es un centro delantero muy completo. Hoy en día los técnicos modernos dicen centro delantero falso, bueno, pues yo te digo que es falso, porque el centro delantero que yo conozco es uno como Benzema, que no está parado como semáforo, que siempre se está moviendo buscando las espaldas de los volantes, siempre está asistiendo, siempre está defendiendo, defendiendo es los rebotes del rival, los controla, se apoya, siempre está viendo a ver a quién ayuda y al final tiene el latino de tener gol, además es goleador, es muy completo, esto para mí es el centro delantero ideal que debe tener cualquier equipo en el mundo. Es un 9 y medio. Sí, por mucho tiempo Ricky fue de cierta manera criticado, Karim Benzema en el Real Madrid, quizá un poco a la sombra en su momento de Cristiano Ronaldo, hoy en 42 partidos, Ricky tiene 42 goles, es espectacular lo que ha hecho Zinedine Zidane, ¿para ti hay discusión alguna en quién deberá ser el próximo Balón de Oro? ¿O también va a depender de quién levante la Liga de Campeones de Europa? No, no, para mí tiene que ser Benzema, porque los que criticaron a Benzema por estar a la sombra de Cristiano Ronaldo están totalmente equivocados, eso demuestra la grandeza de Benzema, de saber que es Cristiano la figura del equipo, el que necesita hacer los goles, y él se puso el overol, como decimos, trabajó de otra manera y fue extraordinario, lo que hace, lo hace bien, lleva la cinta de capitán y le queda perfecto, juega de espalda al arco como casi ningún jugador, es magnífico con ese toque de primera, su olfato de goles es extraordinario, uno de los mejores, junto con Lewandowski, por supuesto, y después la capacidad goleadora, que pocos equipos tienen la capacidad goleadora como la que tiene Benzema, pero que hace goles contra rivales importantes en momentos, en los momentos que más lo necesitan, y lo vimos este año especialmente en la Champions, recordemos que en el 4-0 el Barcelona no jugó Benzema, yo no te digo que iba a ganar el Real Madrid, pero probablemente el resultado no hubiese sido eso, lo que voy es que con Benzema es un equipo y sin Benzema es otro, y rapidito quiero tocar el tema de Ancelotti y que nombrabas a Zidane, no nos olvidemos que Zidane es discípulo, el primer discípulo de Ancelotti, que fue asistente de él durante unos años y ganando títulos con Ancelotti en el banco, Zidane estoy seguro que aprendió muchísimo ahí y continuó después, por supuesto, logrando títulos, pero mucho de Zidane y Ancelotti tienen mucho que ver por la simple razón que trabajaron mucho tiempo juntos. Sí, desde luego, Emanu, te sorprendió en lo personal la temporada que tuvo Karim Benzema, después de verlo tantos años en el Real Madrid, el que hoy marque tal diferencia, una sorpresa quizá por cómo cobró ese último penalti, no venía de fallar dos ante los Asuna, y sorprende a todos picando de esa manera el penalti ante el conjunto del Manchester City, ¿te ha sorprendido así, de ese tamaño, en esta temporada Karim Benzema? No porque se le veía venir, yo, a ver, Karim Benzema llegó hace 14 años, llegó en la vuelta de Florentino Pérez, llegó escondido casi porque se fichó en el mismo verano a Kaká y a Cristiano Ronaldo, yo tuve la suerte de estar con el equipo durante aquella gira de pretemporada, nos tocó ir a Toronto y a Washington, y recuerdo, pues claro, la atención estaba toda en Cristiano Ronaldo, estaba toda la atención puesta en Iker Casillas, por allí todavía andaba Raúl, y Benzema era un tipo que pasaba muy desapercibido, tanto, 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 que no hablaba con nadie, y la verdad que nos preocupaba, y le veíamos en los aviones, sobre todo cuando era el tiempo que más convivía yo con el equipo, y no se refugiaba y demás, era un chico muy tímido. Yo creo, más allá de que yo sí creo que estuvo a la sombra de Cristiano Ronaldo, y que no dio lo que tenía hasta que no se marchó Cristiano Ronaldo, también creo que ha sido una evolución personal, por eso contaba lo de la timidez cuando llegó al Real Madrid, una evolución personal que le ha hecho pasar por muchos altibajos, uno de ellos, el problema con la justicia en Francia, que todavía no está eliminado del todo, pero que ya parece que lo tiene más o menos superado. Eso también le ha permitido, el susto que se llevó, alejarse de ciertas compañías, eso le ha permitido ir madurando y centrándose cada vez más en su fútbol. De acuerdo. Se dice que se marchó Cristiano Ronaldo y empezó a brillar, simplemente hay que mirar los números, no empezó a brillar cuando se marcha Cristiano Ronaldo. El Real Madrid seguía buscando un delantero, lo que pasa es que Florentino Pérez tenía tal fe en él que se negaba a pagar lo que le pedían por un delantero, y prefería que se quedara Benzema, que ha tenido que luchar con muchos nueves a los que se le han ido fichando. Es decir, yo creo que no era bueno con Cristiano Ronaldo, sino que ha ido evolucionando, y si no hubiera estado Cristiano Ronaldo, seguramente tampoco hubiera dado tanto en aquel momento, sino que es una evolución personal. A medida que ha ido cumpliendo años, avanzando en temporadas, y madurando él personalmente y su entorno, ha llegado a este punto culminante donde sin duda es el mejor. Por eso yo no creo que no se deba decir que Benzema con Cristiano Ronaldo, si no hubiera estado Cristiano Ronaldo hubiera sido igual de bueno o no. No creo que tenga ni que ver Cristiano Ronaldo ni no Cristiano Ronaldo, sino una evolución personal y una madurez que ha ido adquiriendo hasta llegar a este punto. Y de acuerdo a esa madurez es evidente. Hablemos ahora de cómo llegará el Real Madrid para enfrentar el duelo de vuelta en las semifinales de la Champions ante el conjunto del Manchester City. Este Real Madrid que busca por sexta vez en su historia jugar la final de la Copa de Europa, de la Champions, en la misma campaña que fue campeón de liga en el fútbol de España. Y en ese sentido, Mario, ¿cuánto le puede pegar en el estado anímico de manera positiva al Real Madrid el levantar ya de manera oficial este título de liga, el ir a festejar a las Ibeles con toda su afición, todo esto previo a un partido determinante en la vuelta de la Champions ante el Manchester City? Y yo creo que en este caso va a mejorar muchísimo. ¿Pero por qué? Te lo voy a decir. Porque cuando tú ganas, cargas una copa, ves la trascendencia de la copa del título, ves hasta dónde llegas, te dan ganas de más. Tienes más hambre. Dices, ahora voy por la otra. Y aparte la tienes a la vuelta de la esquina.